Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños redonda. Bueno, voy a empezar cortando los círculos para la base de mi tarjeta. Aquí me voy a ayudar de esta herramienta, esta es de IK Success. También hay una parecida de Marta Stewart, que es para hacer círculos de diferentes medidas. Bueno, lo que va a ser la base de la tarjeta, la voy a hacer a las 4 pulgadas y media. Entonces voy a recortar dos círculos. Aquí, si se fijaron, le puse pedacitos de cinta en las esquinas del cartoncillo. Para que no se mueva y no vaya a salir mal lo que es el círculo. Bueno, voy a recortar también lo que es el papel decorado. Pero aquí voy a trazar lo que es el círculo con lápiz. Que voy a hacer dos círculos de 4 pulgadas. Va a ser uno para lo que es el frente de la tarjeta y el otro para el interior. Bueno, aquí lo hice a lápiz porque lo voy a recortar con esa tijera de formas. Es como de onditas. Y bueno, ahora voy a cortar dos círculos, uno más chiquito que el otro. El más chiquito va a ir enfrente. Bueno, aquí voy a cortar el más grandecito. Aquí estaba más que nada visualizando qué círculo me puede caber ahí para ahorrar papel. Bueno, voy aquí a cortar un círculo de 3 con 3 octavos. Y miren lo que les decía. Como en esta esquina no le puse lo que es el adhesivo, se me movió un poquito, como que se estaba levantando. Es por eso que es importante tenerlo sujeto. Si no cuentas con una herramienta de estas, simplemente puedes agarrar ya sea la tapa de algún frasco o algún vaso. Un plato también te puede servir. Bueno, este más pequeño lo corté a lo que son las 3 pulgadas. Ahora voy a estampar en estos círculos más pequeños. Aquí estoy utilizando un sello de Heidi Grace. Lo entinté de color rosa. Esto lo voy a hacer en los dos círculos. Bueno, aquí te estoy dando las medidas de los círculos que yo recorté. Pero bueno, tú los puedes hacer más grandes, más chicos. Eso ya es cuestión de preferencia, de lo que a ti te guste. Bueno, voy a entintar también lo que son los bordes de cada una de las piezas. Y al más chiquito, al círculo más chiquito, que es el que va a ir en el frente. Le voy a estampar este sello que es de Hampton Art. El set se llama Happy Birthday. Y bueno, voy a entintar con Memento. Y bueno, aquí no me quedó muy bien centrado. Pero bueno, podemos, digamos de que ocultar un poquito que no esté muy centrado. Le vamos a poner un poquito de decoración. Bueno, ahora sí ensamblar lo que es la tarjeta. Si tienes alguna duda, déjame un comentario aquí abajito. O cualquier cosa que quieras compartir, también lo puedes hacer. Bien, le voy a poner aquí un globito. Este lo voy a pegar con Glossy Accents. Y ya tapamos un poquito del lado que me quedó más espacio. También le voy a poner un poquito de lentejuelas para que llame un poquito más la atención. Igual, lentejuelas en lo que son tonos rosas. Bueno, ahora para pegar lo que es el círculo que va a ir en la parte de atrás. Voy a hacer una marca a la media pulgada. Y esa es la que se va a doblar. Marco bien el doblez. Si tienes lo que es cinta doble cara, la puedes utilizar. O bien algún adhesivo fuerte, como el silicón frío, te puede ayudar también. Yo aquí lo voy a hacer con mi Glossy Accents. Esto es más que nada para que al momento de que se abra la tarjeta no se vaya a despegar. Si vas a utilizar algún pegamento líquido, nada más sí hay que esperar a que seque bien. Bueno, aquí me voy a ayudar de mi Bone Folder para marcar bien lo que es el doblez. Y bien, ya quedó lista lo que es la tarjeta. Muy sencilla. Yo espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarme un dedito arriba. Compartirlo a tus amigos. Y si aún no estás suscrito, puedes suscribir. Subo videos cada semana. Muchas gracias por visitarme y nos vemos en el próximo video.